Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros, el doctor Joaquito J. Jorge está con nosotros. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Porque vamos a hablar de un tema bien, bien importante, sobre todo para aquellas personas que están haciendo dieta en estos momentos y simplemente no les funciona, doctor. Hacen, han hecho de todo, pero no llegan a sus objetivos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué no sucede esto a veces? El problema es que la obesidad es una enfermedad crónica y muy complicada. Y este tipo de personas que son obesos necesitan perder más peso y es más difícil para mantenerlo. Los métodos tradicionales para perder peso, para cambiar sus comportamientos, como limpiar la dieta y hacer ejercicios, no trabajan bastante bien con ellos. Y las dietas, es posiblemente que las dietas dependen mucho también de nuestro físico. No todas las dietas son, no es una dieta prácticamente para todos, sino que las dietas deben ser específicas a nuestro tipo de cuerpo, ¿no? Sí, es la verdad. Y también cada metabolismo es diferente, depende de la persona. Entonces, es importante que esas personas reúnen con una nutricionista para chequear cómo es su metabolismo y para chequear qué se come. Hay muchas dietas que se han vuelto muy populares hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay dietas que hablan del ayuno, que presumen que el ayunar también, el dejar de comer por un tiempo prolongado de horas, pues esto también va a ayudar. ¿Qué nos puede decir sobre estas dietas que se han vuelto muy, muy populares? Depende de la persona. Y esto es importante porque hay mucha información en la internet y hay mucha información allá que es la verdad o no es la verdad. Entonces, es importante para reunir con los nutricionistas. Y tenemos esto en nuestro programa. Háblame un poquito del programa que ustedes manejan. Tenemos un programa integral que incluye nutricionistas, psicólogos y también especialistas de medicina que pueden ayudar a un paciente para hacer sus metas, para perder peso y también para hacer con su calidad de vida mejor. ¿Qué es lo más peligroso que hacemos cuando decidimos entrar en una dieta? ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar al decidir empezar una dieta? Es importante para entender primero qué tiene con sus condiciones en la salud. Por ejemplo, si tiene diabetes, presión alta, esas cosas pueden afectar o están afectadas. Depende del tipo de dieta que hace. Muy bien. Doctor, pues muchísimas gracias por aclarar estas dudas, por acompañarnos esta mañana. Y hay que tener mucho cuidado con esas dietas.